Al hablar del suicidio ha sido un tema muy específico, entonces yo creo que tenemos que considerarlo como un tema ya de un universo específico, jóvenes deprimidos o que los maestros tengan más capacitación en detectar, como usted dice, y ver a la escuela de otra manera, no verla de una manera regular, sino verla como qué está pasando en el comportamiento del alumno, tu mirada, tu comportamiento corporal, tus comentarios y los compañeros que son los primeros que se dan cuenta, los maestros. Entonces yo les digo a los maestros ha sido todo el año desde que empezamos, el año pasado, pónganse alertas, ¿qué te puedo decir? Pónganse alertas, y alertas es estar más con esa antena viendo que ya no es lo mismo el carro que está enfrente, que antes no estaba, ya no es lo mismo el que vende, el que no vende, son todas las situaciones porque somos receptores de las mayores problemáticas sociales.